buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del lugar del mundo donde usted se encuentra en el valdez con un comentario y con una pregunta también y naipi que pasó con el bono que ha pasado con el bono las personas que trabajan para el inaipi ya está el cuarto bono cuarto bono número 4 de los bonos que ustedes se han quedado con ellos ustedes en una ocasión atrás agarraron y le dieron algunas personas algunas personas le dieron una migaja para hacer creer que dieron el bono usted de la avaricia lo que lo va a joder y naipi la avaricia lo que lo va a joder lo que lo tiene jodido ya porque se quedan con el sueldo 14 se quedan con los bonos eran dos regalías se quedan con la liquidación de la persona y cada vez se quieren inventando más altimañas cobran 150 dólares y ahí hay en los cheques hay una reducción de otro dinero siendo se encuentra que dicen otros de que otro te cobran ustedes están estafando y abusando de todos esos trabajadores de la niñez lamentablemente no tienen doliente no tienen doliente los trabajadores de la niñez excepto yo que veo peleando para que ustedes hagan por lo menos la cosa bien y no la hacen bien porque lamentablemente el ladrón o el perro aunque le queme la boca sigue comiendo huevo y la inaipi se ha destacado en eso en qué ha convertido la niñez el conan y todo lo que tiene que ver con la niñez lo ha convertido en una letrina porque se pierden se han desviado más de 1800 bonos ya 1800 millones 1800 millones en nómina en falsas licitaciones tiene incluso seguridad privado de una compañía privada seguridad que no está ni siquiera capacitado o sea están buscando la manera de estafar el gobierno de todas maneras y abinader no le dice nada doña manola abinader hable con doña manola si usted verdaderamente la quiere los familiares doña manola los hijos la familia hablen con su mamá los amigos hablen con doña manola y aconsejenla de que lo que se está haciendo a plena luz del día no está bien yo creo que el señor el esposo que va de cáncer de doña manola murió fue de el tormento nada más de saber que después de tantos años de carrera una persona como doña manola que hasta mi papá hablaba muy bien de ella y la gente que yo conozco hablaba muy bien de ella se deje o se preste para esa vagabundería que están haciendo en el inaipi porque están tomando doña manola la están tomando como pantalla porque una señora mayor o sea tú te puedes robar tres mil millones con la edad de manola y lo que van a alegar es que así la vamos a trancar la trancada mucha presa y esté enferma la mandamos a su casa y se quedaron con el dinero la impunidad no puede seguir en el gobierno vamos a ver en el inaipi entreguenle esos bonos a esos infelices que trabajan para la niñez y traten de arreglar su cuenta con contraloría porque usted tiene muchas personas que están canceladas muchos 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 pero muchos seguridad que están cancelados todas las seguridades que están cancelados que supuestamente lo cancelaron están en nómina están todavía cobrando toda su seguridad están todavía cobrando en nómina del inaipi usted lo que hicieron es que le están pagando una parte de lo que cobraban su seguridad a los seguridades que ustedes buscaron que están más muertos de hambre todavía y ustedes están quedando con los demás otra cosa es usted hicieron un falso aumento un falso aumento de salario hay personas hay personas que en en la nómina aparecen ganando 23 mil oígame bien 23 mil y en el cheque están llegando 17 y 16 entonces ustedes están quedando con 6 con 6 mil están desviando el dinero están robando están haciendo lo mal hecho y después no quieren que se lo digan el ladrón no quiere que le diga el ladrón lo cuero no le digan cuero y así sucesivamente entonces vamos a ver si ustedes por fin hacen algo para estas personas que tanto trabajan para la niñez mira el tiempo que tengo yo cuando le convoco una marcha no le convoco un lío de eso que ustedes saben de prensa y todo pero a ustedes le encanta la palestra de la prensa aunque la prensa también está vendida aquí lo único que que expone la vagabundiría que están haciendo son las redes y por eso es que muchas personas me escuchan yo espero que raquel albaje raquel albaje primera dama se conduela de la niñez se conduela de la niñez y de los trabajadores de la niñez y obligue que el inaipi le dé sus bonos a todos esos empleados ya ustedes saben ángel valdés 1 9 17 6 4 8 3 7 6 4 y otra cosa otra cosa el inaipi también que ponga en su puesto en su lugar a esas dos esas dos trabajadoras del inaipi del caipi el caliche caipi el caliche de las américas que se fueron a los jalones de moño y decirse cosas una a la otra una de ese y una coordinadora caipi caliche de las américas ahí me llega toda la información y hasta un vídeo me llegó y yo no publico ese vídeo porque no es bueno promover la violencia pero todas esas cosas que hicieron esa pelea que hicieron entre esas dos personas el inaipi también tiene que ponerle ponerle freno a eso porque porque eso es lo que hacen a veces buscan personas que no tienen la capacidad la capacidad mental de manejar situaciones y eso sucede por eso simple y llanamente tengo entendido que me dicen a mí que la coordinadora es un gallito de pelea de una mujer que maltrata a los empleados que jode con los empleados que de todo quiere poner amonestaciones que quiere privar de de terrorista pero que en este caso fue la de ese que provocó el problema porque hay que decir las cosas como son la de ese provocó el problema averigüen ustedes porque si yo aquí en eeuu me entero de esas cosas que tienen que saberlo más igual que el presidente si yo sé aquí que ustedes están robándose el dinero de los empleados y no quieren darle los bonos el presidente tiene que saber lo que tiene un servicio de inteligencia que sabe todo lo que pasa en el país ángel valdés 1 9 17 6 4 8 3 7 6 4 para sus quejas